¿Chega de frescura y de mimimi? ¿Vamos a ficar chorando hasta cuando? Tenemos que enfrentar los problemas. Así respondía el presidente Jail Bolsonaro a quienes critican su gestión de la pandemia, a quienes advierten que no caben más enfermos en los hospitales. Muchos pacientes llegando y cada vez llegando más graves. Incluso en los de campaña, como este instalado en un gimnasio de Sao Paulo, que está al 87% de su capacidad. Mientras en términos generales el mundo ve reducir los contagios, Brasil se enfrenta en estos momentos al peor momento de la segunda ola. Una situación que ha llevado a las grandes ciudades del país, Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro, a incrementar las restricciones y el toque de queda en contra del deseo del presidente. Los críticos le acusan de mala gestión de la crisis sanitaria y de haber tardado en comprar y distribuir las vacunas. Solo el 3,5% de la población ha recibido la primera dosis. El gobierno ha anunciado que en 2022 tendrán 400 millones de dosis, pero este año las adicionales de Pfizer no llegarán hasta mayo, las de Janssen en septiembre y las de Moderna en enero del año que viene. Mientras crece la preocupación en los equipos científicos por la extensión de la variante brasileña surgida en Manaus, capaz de reinfectar a quienes ya han pasado la enfermedad. La británica y la sudafricana también están presentes en el país.